Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy rezaremos los misterios luminosos. Primer misterio luminoso, el bautismo en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres en un príncipe ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en venerarte, Madre mía de Guadalupe. Segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres en un príncipe, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en venerarte, Madre mía de Guadalupe. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre Amorza Nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén, María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en venerarte, Madre mía de Guadalupe. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres un príncipe ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en venerarte, Madre mía de Guadalupe. Quinto Misterio Luminoso. La Institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres un príncipe ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en venerarte, Madre mía de Guadalupe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal, amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, en tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, en tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, en tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin culpa del pecado original, Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa María, Padre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Ruega por Nosotros, Virgen Poderosa, Ruega por Nosotros, Virgen Clemente, Ruega por Nosotros, Virgen Fiel, Ruega por Nosotros, Espejo de Justicia, Ruega por Nosotros, Trono de la Sabiduría, Ruega por Nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por Nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por Nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por Nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por Nosotros, Rosa Mística, Ruega por Nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros. Torre de Marfil. Ruega por nosotros. Casa de Oro. Ruega por nosotros. Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. Puerta del Cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la Mañana. Ruega por nosotros. Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores. Ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los Ángeles. Ruega por Nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por Nosotros, reina de los apóstoles, ruega por Nosotros, reina de los mártires, ruega por Nosotros, reina de los confesores, ruega por Nosotros, reina de las vírgenes, ruega por Nosotros, reina de todos los santos, ruega por Nosotros, reina concebida sin mancha del pecado original, ruega por Nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por Nosotros, reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen glorioso y bendita, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor, amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti, y aunque sigo siendo indigno de ser hijo tuyo, estoy lleno del deseo de tenerte como verdadera madre, postrado a tus pies te consagro mi entendimiento para que pueda siempre pensar en el amor que mereces, te consagro mi lengua para alabarte siempre y difundir tu devoción, te consagro mis ojos para que pueda ver siempre con tu pureza, te consagro mis oídos para que pueda escuchar la voluntad de tu hijo y ponerla en práctica, te consagro mi corazón para que después de Dios te ame sobre todas las cosas, en una palabra te consagro todo mi ser, ya que soy todo tuyo madre de bondad, guárdame y protégeme siempre como hijo tuyo, amén. Dulce Madre no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén.